Hola, soy Julia y hoy voy a hablar sobre el cono sur y la geografía, la cultura, la historia y los países que son partes del cono sur. Primero, necesito decir cuáles países están en el cono sur. Hay Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La geografía y tierra de cada país es un poco diferente y un poco lo mismo, pero hay ciudades famosas y lugares interesantes en cada país. Primero, Argentina es el país más grande en el cono sur y tiene mucha tierra diferente en sus regiones. Hay la ciudad o la parte de Argentino que se llama Patagonia y Patagonia, en Patagonia hay montañas, desiertos, glaciares y lagos. Y es muy interesante que en Patagonia personas puedan esquilar en julio durante el verano. Y en el futuro, ojalá que algún día yo viajaré a Patagonia porque me encanta la naturaleza de este lugar. Y también quiero explorar las montañas y los glaciares. Otra ciudad en el cono sur en Chile es, en Uruguay, es Montevideo. Montevideo es la capital y ciudad más conocida en Uruguay. Hay mucha que personas pueden hacer en esta ciudad, pero en el centro, donde el mercado del puerto está, tiene mucho ambiente cada día, especialmente los sábados. En el mercado hay muchos restaurantes diferentes y elegantes y también hay tiendas con comida típica en Uruguay y cosas diferentes. Durante los sábados, la gente que vive cerca del mercado y turistas, tienen fiestas, ellos escuchan música de los músicos y es un tiempo para divertirse con sus amigos. Hay mucha historia importante en estos países en el cono sur que está continuando a afectar a la gente de cada país. En Argentina, durante los años 1976 y 1983, una junta militar prohibió todas las actividades políticas porque hay un gobierno socialista en Argentina. Entonces, durante la guerra sucia, había miles de desaparecidos, como jóvenes en universidades y niños y bebés. Todavía las familias que tienen niños y jóvenes desaparecidos están mirando por ellos. En Chile, por como 20 años, los militares derechistas con los Estados Unidos juntos, los dos, pelearon contra los socialistas porque ellos estaban matando miles de chilenos y mucha de la gente. Y había seis campos de concentración también. Finalmente, en Uruguay y Paraguay, ellos, había dictaduras malas y muy represivas. Al fin y al cabo, los Estados Unidos formaron el Plan Condor para eliminar los gobiernos socialistas y marquistas. Pienso que el cono sur y los países que están en esta zona son muy interesantes con cultura, historia, geografía. Toda está muy rica en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y entonces, pienso que yo voy a visitar estos países en el futuro muy pronto.